Esta mañana una mujer tuvo una cita con la justicia. Se trata de Verónica Aguilar, que está acusada de homicidio y de abuso infantil y eso resultó en la muerte de un menor de edad, su propio hijo, en el año 2016. El caso se destapó con el descubrimiento del cuerpo de su hijo de 11 años dentro de un clóset o armario en la casa de la imputada. Verónica Aguilar fue instruida de cargos en una audiencia antes del juicio que tendrá lugar más adelante. Ya vamos a siete años que este caso viene en la corte y esperamos que este próximo viernes ella se declara culpable y va a recibir el castigo de 25 años a vida en la prisión. La acusada tiene otros dos hijos, quienes están bajo la protección de los servicios de menores.